Hablamos con Mabel Cadena, recuerden que ella estuvo en la película de Wakanda Forever o Wakanda por Siempre y ahí pues él le preguntó si en algún momento sintió que fue discriminada al entrar al cine hollywoodense en donde también compartió crédito con Tenoch Huerta, ya saben ustedes polémico y que incluso el movimiento que él abanderaba tuvo que ser disuelto debido a las polémicas que enfrentaba y por eso Mabel Cadena también habla ¿A ella le gustaría formar alguna asociación o sociedad o movimiento para apoyarse entre latinos? Discriminación, situación que varios actores han vivido en esta industria Mabel Cadena reveló cómo enfrentó esta situación en estos 15 años de carrera Pues mira, ya eres mujer, entonces naces de entrada con un paquete de cosas y yo creo que como en toda esta industria requiere de pronto de ciertas cosas y la verdad es que en su momento en lo último que pensó fue en la discriminación Si bien me pasó, no me detenía yo, no me daba cuenta en ese momento, ¿sabes? Porque en ese momento para mí lo importante era de, ok, mis roles son estos y mis perfiles son estos pues entonces aguántenme tantito porque voy a armar la estrategia para ir y caminar hacia eso y así fui abriendo mi carrera, entonces digamos que tampoco tan mal me tocó en ese acomodar no estoy diciendo para nada que sea bueno o malo este suceso pero creo que el momento de vida en el que me tocaron estas cosas la forma en la que le di cara fue más bien empezar a generar estrategias para entrar en lo que sí había ¿En algún momento dudaste el poder llegar a Hollywood como en su momento? ¿Ya lo hiciste? Es que en su momento no lo, nunca fue mi sueño llegar a Hollywood y no por esta victimización del yo no me veo, porque nunca tuve ese reconocimiento de jamás claro que hubo un, bueno, no sé hablar inglés porque no sabía en ese momento de mi vida hablar inglés no tengo estas herramientas, pues los perfiles que buscan, como que te digo que siempre pensaba en cuáles son los perfiles que juegan en mi industria entonces como que yo pensaba, bueno, no es una opción, ya está, no tengo ese sueño cuando viene la oportunidad de poder pertenecer a este universo pues obviamente mi exigencia va en, ok, si ya estoy aquí, entonces quiere decir que sí puedo intentarlo entonces voy a aprender inglés, entonces empecé a aprender inglés llevo cuatro años, o sea, sabes, como que hay cuatro años en donde una vez que se me abren las oportunidades y eso me ha pasado siempre, como que digo, ah, aquí hay un hueco, pues lo voy a trabajar para poder construir y por eso no sé si en algún punto me ha pesado tanto, porque sí, no digo que no me ha pasado claro que pasa, pero la forma en la que lo veía en ese momento pues hoy sería muy injusto que yo me agarre de eso como para decir sí, fue muy difícil y muy duro, porque no, más bien fue como, ok, no me quieres, perfecto voy a ver como, con lo que sí me quieren, como hago lo que hago, ¿no? y ahí está mi carrera Black Panther, una producción donde te trataron bien o no? Me trataron espectacular, nunca en mi vida me han dado tantas herramientas para poder hacer mi trabajo como actriz, entonces, como que tienes que nadar te vamos a poner un entrenador, te duele el cuerpo, vamos a mandar médicos para que cuiden tu cuerpo tienes que aprender inglés, yo tenía de lunes a domingo clases de inglés, clases de maya trabajaba con investigadores en Estados Unidos vaya, es una industria que obviamente tiene otro nivel de poder y de dinero pero que al final del camino me dieron todo lo que necesitaba y que todo el tiempo me preguntaban, Mabel, ¿estás bien? Mabel, ¿necesitas algo? Mabel, ¿estás contenta? ¿Cómo te ayudamos? Entonces, lo que tengo de esa experiencia es solo amor y agradecimiento Poder Prieto fue un movimiento que después de la polémica con Tenoch Huerta desapareció ¿Te gustaría a ti poder hacer otro movimiento en donde se lleve a cabo de la manera correcta? No, ninguno, yo el único movimiento en el que creo es en el mío, es en el poder controlar mis acciones, mis pensamientos, mis emociones creo profundamente que las decisiones que tomo deben impactar positivamente en la vida de las personas y es la única forma de contagiar el cambio y el amor al prójimo y de florecer juntos es lo único en lo que creo, no creo en ninguna otra cosa ¡Bravo! O sea, ya, bye ¡Bravo! Fini, se acabó, puede ser A ver, ¿por qué le haces? ¿Por qué se va a meter en un movimiento de odio, de racismo? ¿Por qué se va a volver a meter? ¿Esto del poder Prieto? Sí ¿De racismo? Porque finalmente el poder de nosotros, los Prietos, o sea, ellos están auto excluyéndose y excluyendo a los demás Esa es la realidad, qué bueno, la felicito Y en la mañana se pasó una entrevista de Tenoch Huerta que ya regresó Y Ana por aquí, pero ahora sí habla, así todo Es que me quedé yo sin trabajo porque yo quería desde lo más humilde de mi corazón salir y decir No es verdad, yo no actúe de esa manera O sea, cuando era prepotente, contestatario, majadero, altanero, disruptivo Y de repente lo que le pasó lo bajó Pero no será que esa situación justamente que le pasó en donde hubo varias acusaciones a su persona a nivel mediático Lo haya hecho replantear la actitud Puede ser Y sea honesto Y no soy en defensa de él Simplemente a lo mejor los golpes que te da la vida cuando pueden ser ciertos o no También te pueden ayudar a replantear Porque a lo mejor si él cometió un error Que en este caso lo que se decía era muy grave O tenía que pagarlo de manera legal O sí hacer una introspección y saber en qué está fallando Y yo creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad Sin duda alguna Habrá excepciones por casos muy extremos En donde no se pueda creer en una segunda oportunidad Entiendo La verdad muy soberbia La verdad muy pesada Y insoportable Porque sí se veía una gran diferencia Habría una distancia infinita Entre el tenor huerta soberbio Y el que recientemente aparece admitiendo que perdió amigos, trabajo Y además señalando que la situación fue mediática Pero no trascendió, no cuajó, no fue legal Y pues ahí queda en la duda Sí, a mí Mabel me encanta lo que dice Cómo está llevando su carrera Cómo también se enfoca en su país Porque además de que ha tenido todas estas propuestas internacionales No deja de ver por dónde prepararse y demás Y yo opinaba desde cuando hablábamos de poder preto Que tenía ciertas bases que me parecían interesantes Como hablar de estas jerarquías que existen Que siempre han existido a lo largo de la historia Y que hablar de la inclusión Y de que simplemente no haya privilegios O estas partes donde la supremacía blanca Como ellos la nombraban Pues tuviera todas las decisiones en absoluto Ok, pero también los que estaban llevando el movimiento Pues tenían que tener congruencia en sus acciones Y vinieron estos golpes bien fuertes para Tenoch Porque como bien dices Además de la actitud Vinieron los señalamientos Que después no trascendieron Entonces hoy verlo así También le da el derecho a decir Bueno, no se me ha comprobado nada Entonces no podemos decir que sea o no culpable Sin embargo eso hizo que se disolviera el poder preto Y separar era otro punto que no les estaba ayudando Se estaban segmentando Y también creo yo que a mí me parece súper correcto Que la TES no define el rol En cuanto a nivel actoral que ellos externaban Pero por ejemplo me parece muy inteligente Lo que dice Mabel El decir, a ver, yo estoy luchando por mí Por abrirme panoramas Porque recordemos que ella en su mente No estaba a llegar a Hollywood No era su meta Es como parte de su trabajo Pero no es su todo Entonces me parece correcto Que no se estacione Que no se ponga ella limitantes Porque cuando uno se pone las etiquetas Le da a conocer a los demás Hasta donde es capaz Cuando vas navegando sin etiquetas Que las puertas se sigan abriendo Y hasta donde llegues Claro, ahora yo quiero retomar nada más brevemente El tema de Tenoch Y cuando él habla de que en efecto No se le ha comprobado nada Pero este tema de delitos O violaciones Cuando violentas a alguien en la cama En el tema sexual Pues evidentemente es difícil de comprobar Y tenemos que siempre escuchar A la presunta víctima Y la víctima también Tiene que llevar esto o escalarlo A nivel legal Porque si no, pues así queda Entiendo por ahí Perdón, si había como situaciones Que podían llevarse a lo legal Pero también hablaba De cómo trataban a las mujeres O sea, se le había expuesto De que las ilusionaba Y luego desaparecía y tal Y ahí sí Cómo compruebas esa parte O cómo lo llevas a lo legal Pero por ejemplo Lo otro Y lo quiero decir así Cuando te retiras un preservativo Sin avisarle a tu pareja En ese momento En otros países Está tipificado como delito Aquí en México Pero volvemos a lo mismo A la presunta víctima Y también al presunto agresor Entonces en este caso Mientras no tengamos Nada comprobado Nadie Hay que tratar a las dos personas Con respeto Presuntos Así es Oye